Y pensar que te adoraba tiernamente Y acordarme como nunca me sirvi Y por esas cosas me dejé la vida Y de vez en tu boca yo me fui Y de vez en tu boca yo me fui Que me hiciste que no puedo contornarme Y poderte contentar Me препa mi cariño hundando sin su ojo Porque no Terra Quiero ver a la mujer nunca más Ya no necesito el encidente Vivir en el talпo y cuidado Que la gente все no se enterra Y no decir que una mujer te dio mi suerte Se ha burlado de mí Quiero ni ser des Airlines Mi sufrir Y eso es lo que me quieres hacer Nuestra máquina Y eso, eso No te asombras si te digo lo que fuiste Tú me encanta con mi pobre corazón Porque luego de tus lindas Poco se va a lograr el camino Y pensaba que te adoraba Tierra la mente Como un lado como nunca me sigue aquí Y por esas cosas raras de Navidad Sin el beso de tu boca yo me fui Amor de mis amores, amor de Dios que me hiciste ¿Cómo puedo controlarme sin poder me controlar? Si yo la mujer cambió mi suerte Según la ley, si yo no sepa Mis unir Oh no, oh no Es grabar de las señores Oh no, oh no, no, no Amor de mis amores, amor de Dios que me hiciste Y no puedo controlarme sin poder me controlar Yo no puedo controlarme sin poder me controlar Yo no lo he dicho a mi cariño tan sincero Según la ley, si yo no lo he dicho a mi cariño tan sincero Y nadie se va a sufrir Y el sabor, el sabor, el sabor, el sabor, mi vida, la gente Más vida Más vida Más vida Más vida